Asimismo, Danilo, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader, todos son cómplices de un desguace, de una expoliación, de un robo que le están haciendo a un bien preciadísimo. Señores, desde el año 1971, los Estados Unidos, ese imperio anglo, se ha encargado de borrar de las estadísticas de los famosos commodities, esos minerales que tienen mucho valor, o por ejemplo, el petróleo, que tiene mucho valor y que los barriles de petróleo aumentan y bajan de acuerdo a ciertas, a los conflictos internacionales, a ciertas situaciones, se han ocupado de borrar al oro como ese mineral importantísimo, ese activo que antes uno solía conocer de la siguiente manera, los billetes, las monedas fiduciarias, pues se respaldaban en el oro. Por eso usted valoraba muchísimo cuando decía, bueno, 100 pesos oro. Así es que dicen, así es que decían, las monedas, 100 pesos oro. ¿Por qué? Porque ese dinero, esos billetes que se emitían estaban respaldados en oro. Bueno, los Estados Unidos, que desde mil de los 70, se empezó a cambiar su lógica de relacionarse con los mercados y con la producción y se volvió más una política bancaria, financista, pues empezó a respaldar en sí misma y en los famosos petrodólares su moneda. Entonces, las impresiones de la Reserva Federal es lo que es lo que estaba valiendo, una locura, porque basarte en la propia confiabilidad de una moneda es un peligro y llega al punto en que hoy tienen una deuda o un hoyo financiero de unos 33 trillones de dólares y contando, pueden que hoy, al día de hoy, eso esté mucho más elevado o se haya reducido un poco, pero digamos que más de 30 trillones de dólares. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? O, ¿qué loro ha resurgido de ese ostracismo al que fue condenado, sobre todo mediáticamente, y por las instituciones financieras? Tan solo este año, en los primeros seis meses, se han comprado más de 480 toneladas, o se han adquirido, los bancos centrales han adquirido, de diferentes partes del mundo, han adquirido más de 480 toneladas del preciado mineral. Más de 480 toneladas del preciado mineral. Así, así, así de contundente lo que le estoy diciendo. Y el año pasado, el oro superó como reserva al euro, que se supone en la segunda moneda fuerte, que tiene el mismo principio que el dólar respaldarse en sí misma. Entonces, el oro está en un franco proceso de crecimiento. Los chinos han aumentado sus reservas, están valorando al oro también, por igual Rusia, y esos países que conforman el famoso bloque BRICS, que es para unos la multipolaridad y para otros, quizás más correcta la definición, es una suerte de países que tienen una concepción más soberana de su economía y de sus gobiernos a lo interno, y que tienen un multicentrismo porque tienen peculiaridades diferentes. Entonces, peculiaridades, básicamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con República Dominicana? Mucho. Hace una semana y algo, nosotros en el canal La Quinta Pata, junto a Mario Herrera y José Maracayo, tuvimos la oportunidad de entrevistar al exsenador de la Romana Iván Silva. Iván Silva hizo muchísimas revelaciones porque está llevando a cabo tres demandas contra este gobierno. Tres demandas que están en la corte de la Haya, me parece. Y una de ellas es sobre nuestro oro. Sobre nuestro oro y el robo que está haciendo Barry Gold. El oro que nos está robando Barry Gold. Peor que los españoles y aquella saga del descubrimiento. Mucho peor. Ustedes saben que en esa entrevista, ni no lo saben, pues lo invito a que la vean, pero les voy a recordar algo, ¿no? Él nos estaba comentando acerca de las condiciones de ese contrato. Se supone que en ese contrato se dice que Barry Gold tendría compromisos con República Dominicana por el oro tratado. El oro tratado. O sea, esa materia que se saca es oro tratado. Y ahí tiene compromisos con República Dominicana de reporte, de impuesto y todo ese tipo de cosas. Pues él dice que lo que se saca en Barry Gold, y él pudo ir representando una comisión del Senado, la cual él presidió, le preguntó a la principal ejecutiva de Barry Gold en República Dominicana, que es BlackRock, el principal fondo de inversiones que es dueño del mundo, junto a otros como Vanguard. él le pregunta, óigame, ¿cuál es? Aquí se saca oro tratado. Dice ella, no, es una aleación entre plata en un 70% y oro en un 30%. Pues señores, ese contrato no estipula, no estipula que, o sea, estipula que el oro solamente tratado, que como el que tiene compromiso, la plata no, no tiene que reportarla, zinc, cobalto, bueno, ningún otro mineral tiene compromiso que no sea el oro tratado. O sea, el oro que pertenece a esta aleación, pues no tiene ningún tipo de compromiso, por lo tanto, Barry Gold no da un chele de lo que está extrayéndonos. Aquellos 40 millones de dólares que avanzó, aquel famoso avance que en pandemia le dio a este gobierno. Eso no fue ningún avance de nada, de impuesto, de nada de esa vaina. Eso fue un préstamo del cual estamos pagando intereses. Así nos revela Iván Silva. Pero ustedes saben por qué yo digo que todos son cómplices. Comenzó el contrato de Leonel Fernández en un 97 a 3. 97% de beneficios de Barry Gold y tres para República Dominicana. Casi nada. Pero además de eso, Danilo hizo un bulto del diablo, una campaña del carajo que sumó adhesiones, pero al final del día negoció y las condiciones comodísimas siguieron para Barry Gold. Hipólito Mejía refrendó lo que hizo Leonel Fernández. Luis Abinader también y le dan todas las facilidades posibles. Todos son responsables de esta vaina. Pero cuando él, Iván Silva, somete esto, lo lleva al tribunal, lo lleva a diferentes tribunales como el superior administrativo, pues no tiene ganancia de causa. Pierde, pierde con argumentos que son baladíes y argumentos falaces prácticamente. Lo duro es que ni la oposición y mucho menos el oficialismo le prestaron atención a él. Al contrario, le decían que suelta esa vaina, que estás perjudicando al país. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de esos legisladores, por no decir casi todos, digo ya todos ahora mismo porque se fue del Senado, ya no es senador Iván Silva, yo diría que casi todos, para mi gusto todos, están siendo compromisarios de este robo que nos está haciendo al oro Barry Gold en República Dominicana, en la cara de todos. En momentos que el oro está en franco repunte. En momentos que el oro está siendo, está volviendo nuevamente, ¿no? Está volviendo nuevamente a ser un, está volviendo casi a ser centro de la economía y de la lógica con que tradicionalmente se manejaban los bancos centrales, que fueron corridos desde los años 70 a ser prácticamente sucursales, sobre todo en Occidente, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y República Dominicana, ¿cuántas toneladas de oro tiene el Banco Central? Bien, miren, eso yo no lo sé. Lo he tratado de averiguar, incluso con personas que trabajan dentro de la institución, no puedo mencionar nombres para no hacer daño. Pero además de eso, cuando tú googleas lo que encuentras en esas mediciones, esos índices, es que tenemos apenas 0.53 toneladas. Pero digamos que tenemos una tonelada de oro en la Reserva de Blanco Central. Es muy poco para un país que produce oro. Una tonelada, por ejemplo. Eso es nada para un país que produce oro. Y para un país del cual esa política extractivista sabemos lo que hace. No es que no explotemos oro. Claro que yo quiero que explotemos oro. Pero yo quiero que el dominicano se aproveche de ello. Nos dice también Iván Silva que nos estamos perdiendo per cápita, si mal no recuerdo el dato, de unos 40 mil dólares por dominicano anualmente. O sea, si se fuera mitad y mitad, 50 y 50, que es lo que debería ser, frente a Barry Gold, sería un, señores, 40 mil pesos para cada dominicano, 40 mil dólares, perdón, para cada dominicano. Ustedes están oyendo esta maldita vaina. Y estos políticos que para gobernar, para cierta aplicación de políticas públicas, tienen matices, tienen diferencias, a la hora de la verdad, que es defender nuestros intereses, pues miren cómo se portan. Son como una camorra, como una clase que se protege. Es una vergüenza esta maldita vaina. Es una vergüenza que un senador, un ex senador, nos diga esto, nos diga de qué va. Es una vergüenza que ese mismo ex senador fue excluido del Congreso, excluido primero de su partido, tuvo que presentarse por el otro, y a ese otro partido donde va a buscar, digamos, ¿verdad?, el apoyo de sus reclamos, pues también se haga loco y se porte como miembro también de la camorra. Yo creo que es momento de conocer más a fondo este tipo de informaciones. Es momento, señores, de que empecemos a ver cuál es el comportamiento del oro a nivel mundial. No es tan difícil, yo no sé de economía, pero ya estamos viendo que el oro está volviendo, está resurgiendo, que incluso periódicos, publicaciones muy favorables a los de Estados Unidos, como el Financial Times, lo están diciendo, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Y República Dominicana, que produce oro, que está bendita con ese mineral, que está volviendo otra vez, pues no ve un peso de lo que extrae Barrique ahí. ¿Por qué? Porque tienen el modelo del soborno a gran escala. El hombre del maletín pasó por ahí, es una empresa occidental, no es Odebrecht, no hay maldito bulto del diablo, tú no vas a ver y que la justicia, que sé yo cuánto, ni vas a ver organismos como Participación Ciudadana, hablando de esto que yo estoy diciendo. Al contrario, tú ves medios de Participación Ciudadana, que dirigen miembros de Participación Ciudadana, hablando de Barrigol bien, y publicando espacios públicos, espacios de relaciones públicas de Barrigol. Todo lo contrario. Esos tampoco te representan. Porque al momento de usted expresar una política de soberanía, usted se enfrenta a esos malditos intereses, pero hay que enfrentarlos. Porque de no enfrentarlos no vamos a quedar como estamos, señores. De no cohesionarnos, de no luchar por esta maldita vaina, de no hacerle un maldito piquete a Barrigol, de protestas, de protestas, pero consistentes, vamos a quedarnos en la misma mierda de siempre. Y sí, todos estos presidentes y expresidentes son cómplices del latrocinio que está haciendo Barrigol en nuestro país. Barrigol, que es BlackRock, que es Vanguard, que es la máxima expresión del globalismo que nos expolia, que nos quiere estandarizar y sumirnos en la pobreza y este subdesarrollo del cual República Dominicana no logra salir por más crecimiento que me vendan. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto, compartir. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.